Consuelo de mi alma, trae tu paz, tu calma, ven y ayúdame a hacer silencio en mi interior. Consuelo de mi alma, trae tu paz, tu calma, ven y ayúdame a hacer silencio en mi interior. Consuelo de mi alma, trae tu paz, tu calma, ven y ayúdame a hacer silencio en mi interior. Espíritu de Dios. En este día domingo, día del Señor, unamos nuestro corazón al corazón de Jesús, que nos mira con ojos de misericordia y ternura. El amor de Dios es el amor fiel, el amor que ha venido a tocar nuestras vidas, a sanar nuestras heridas. Vamos a unirnos a esta coronilla y vamos a presentar todas esas necesidades que hay en lo profundo de nuestro corazón y especialmente en nuestras familias. Aquellos dolores, heridas físicas, emocionales, espirituales, que nos han alejado de la esperanza, que han robado la paz de nuestro corazón. En Éxodo 17 se dice que Moisés sube al monte a orar con Arón y Hur, porque delante hay una malec. Y en la medida en que Moisés, Arón y Hur levantan las manos, la victoria viene sobre el pueblo de Israel. Hoy miramos a Jesús, el Cordero Pascual, que se ha levantado para que obre en cada una de nuestras familias. Rezamos juntos el credo, el Padre Nuestro y el Ave María. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado en la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dichoso los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. En honor a la llaga de la mano derecha. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Ven Espíritu Santo, dile, en este día fluye, ven a sanar, ven a consolar. Ven Espíritu Santo, sana la mente, el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Ven Espíritu Santo, pasa sanando a nuestros enfermos. Ven Espíritu Santo, ven llénanos de ti, de tu preciosa gracia. Derrama tu precioso fuego de amor. Vamos a cantarle a Él, el Espíritu Santo, llene de alegría y de paz nuestro corazón. Hazte presente en aire, hazte presente en brisa. Hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza y en mi voz, pero ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confí. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. En honor a la llaga del pie derecho. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Dice el profeta Isaías, sus llagas nos han curado. En las llagas preciosas de Jesús, ponemos las intenciones que ustedes, en este momento, le están presentando a Jesús. Que en sus llagas preciosas encuentre paz nuestra alma y nuestro corazón, en honor a la santísima llaga del costado abierto. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A la misericordia del cielo, al amor de Jesús. Vamos a cantarle a Él, a darle gracias por permitirnos estar en su presencia. Amado Rey, amado Señor. En todo tiempo, mi Dios es fiel con fe y esperanza. En Él esperaré su misericordia jamás se agotará y cada mañana renueva su bondad. Dios es fiel. Mi Dios es fiel. En todo tiempo, confío en Él porque mi Dios es, Dios es fiel. Mi Dios es fiel, en todo tiempo confío en Él porque mi Dios es fiel. Amado Rey, amado Rey, amado Rey, amado Rey. presencia en el proceso evangelizador de nuestra arquidiócesis que bueno que te acerques a tu parroquia y preguntes por la tienda de encuentro el momento del discipulado pregunta por la tienda de encuentro en tu parroquia y también vamos a decirle al señor que él que los bienes que nos ha dado él ponga el ciento por uno también compartamos en este día y queremos volver a invitarlos para que ayudemos con este bono de apoyo que el señor nos dé los medios la capacidad de compartir juntos señor gracias vamos a darle gracias a él y que él nos comunique su gracia en este día la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo descienda sobre usted los acompañe hoy siempre feliz día feliz semana en el señor amén padre en noches oscuras su luz me guiará en medio de la tormenta su paz me llenará de si grande es mi prueba mayor es su poder mi ayuda mi fuerza la encontraré en el solo en el dios es fiel mi dios es fiel mi dios es fiel mi dios es fiel en todo tiempo confío en él porque mi dios es mi dios es fiel en todo tiempo confío en él porque mi dios es fiel no 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 no